Baby Shark Tururú Tururú, increíble, no me lo creo, tú tampoco te lo estás creyendo, ¿verdad? Bien, bien, estamos viendo el increíble fondo, la increíble canción, colaboración Baby Shark Tururú Tururú por Brawl Stars que no entiendo de dónde sale, uno vuelve de vacaciones y se encuentra esto, se encuentra una pedazo de skin de bueno, no te lo diré yo, pero te lo enseñaré, una skin de Mule y bueno, un Baby Shark Tururú Turú pero, pero, como estáis viendo en la miniatura y el título, aquí hemos venido a repartirlo, a enseñar cómo se juega, amigo mío voy a poner aquí de enfrente porque claro, te tengo de lado y parece que estoy hablando con alguien vamos a conseguir el reto, el reto de Baby Shark Tururú Tururú, el que estás escuchando, pero no con cualquier personaje ya que la tienda nos ha dado las mejores, peores skins jamás existentes entonces, vengo aquí a comprar la skin de Spike Kaka, 100%, Spike Kaka, se viene con nosotros sabéis que Spike del día de los inocentes, es increíble, se une, pum pum pum, desbloqueadísimo y ahora sí que sí, Baby Shark Tururú Tururú, es imposible no cantarla, ya te lo puedo garantizar perfecto, nuevo skin, supongo que habréis visto el vídeo musical que han sacado porque si no lo has visto tienes un serio problema, tienes un serio, muy serio problema bien, dicho esto, vamos a darlo todo y no lo vamos a dar de cualquier manera entonces vamos a ponernos nuestra skin de Baby Shark Tururú y por supuestísimo, quito la todopoderosa skin de Spike animado para poner la skin de Spike Kaka así de sencillo, así de fácil, ¿estáis listos? bien, pues vamos a completar, en mi intención, esos dos pases atención, a propósito, muy atentos porque mañana vamos a abrir más de 20 star drops no te lo quiero yo, no te lo quiero yo decir está guapísimo, no sé si es de verdad el April Fool que fue ayer hostia, que skin de fan más guapa, ¿no? pero yo quiero completar mis estrellitas que cada vez que ganemos vale, tiramos para allá a ver, no consigo llegar, no consigo llegar, eso es un problema me vengo por aquí, me vengo por acá él va a disparar pum vale, dispara, dispara disparo si llego a tener la ulti ahí marcábamos gol, que lo sepáis no sé si llego no sé si llego no que malo soy, no me lo puedo creer son las skins lo que te hace perder os lo puedo garantizar os lo puedo pero me asegurar hostia, hostia no veas, ¿eh? hostia, que nos vamos a tener que poner de verdad las pilas que nos están pegando las palizas de nuestra vida escúchame, aquí la gente es super tryhard ¿o qué pasa? ¿es imposible ganar con estas skins? pregunto sé que tienes vidas ilimitadas a ver, a ver, a ver porque me estoy poniendo un poquito spike spike, por favor, ¿eh? porque aquí además te dan al personaje maxeado estoy dándome cuenta y eso es un temardo ardo vale, vale tenemos tenemos la combinación tenemos la combi completa si perdemos esta con esta skin de spike yo me voy a ir a llorar, ¿eh? hostia, que salen caquitas madre mía, chaval es la skin definitiva lo puedo asegurar es la skin definitiva perfecto mira, 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 mira esto aquí oh my god venga, cógelo vale ay, le miro a los coquitos me cago en 10 pero, pero ¿y esta skin de dónde? ¿de dónde ha maldito surgido? no me lo puedo estar creyendo no me lo puedo estar creyendo vale aquí con tranquilidad voy a poner un cactusito por acá perfecto vale, me curo, me curo no me he curado, no me he curado no me he curado, no me he curado Penny, Penny, tú ah, perfecto vale, la personaje esa Sandy creo que se llama, ¿no? eh, es bastante odiosa es bastante súper odiosa pero me da igual yo te lanzo esto aquí lanzo aquí varias kakitukis eh, kakitukis de la de la muerte vale perfecto eh, lo tenemos mira, lanzo unas kakitukis de nuevo a ver si se mete por ahí no podéis huir no tenéis dónde huir eh, bueno no he tenido dónde huir he lanzado una ulti que podía haber lanzado bastante mejor pero estamos metiéndole presión que es lo importante ¿por qué? porque a mí me motiva la start drop a mí me motiva esa hostia que tengo la la hipercarga metemos gol metemos gol metemos gol se sabía se sabía se sabía piu 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 buacha vale es que además salen kakitas con arcoiris es que esto es un tema esto es un temardo vale, vale cuidadito aquí la cojo disparo 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 aquí pum aquí más golazo 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 de spike kaka increíble es que míralo míralo pum es que es increíble no, no, no tienes no tienes donde quejarte de esta skin no tienes donde quejarte de esta skin ¿qué nos dan? premio aleatorio perfecto y me das una super especial bueno no está mal para empezar no está mal la verdad yo no me voy a quejar digo eh pa'lante ¿te imaginas completar todo el ese rival ha cogido a spike ese rival ha cogido a spike y le sabe spike y es tú contra spike y es tú vale voy a lanzar algunas kaki chukis chukis como se suele decir vale ese se va por ahí se va bien lejitos a ver a ver a ver van a disparar van a disparar no hay problema no hay problema piun 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 vale no bueno tengo ulti y él también tiene ulti ulti contra ulti gana ulti vale entonces entonces eh sé que van a hacer algo cuidadito aquí cuidadito aquí vale los paro los paro si buenísimo disparo dispara dispara para allá oh oh dios mio dios mio colaso colaso increíble madre mía como he como he calculado el tiro por la esquina vale voy a hacer esto porque no me he curado suficientemente bien ellos han lanzado la hipercarga que bueno que ahí está no nos da tiempo para aparecer esto me está dando miedo me está dando miedo cuidadito aquí fuera hombre fuera ya piun no le ha dado tiempo no le ha dado tiempo eso no ha estado bien ha estado regular pero tengo la hipercarga que eso me pone contento me pone muy contento cuidado cuidadito aquí eh te la paré te la paré y te la robé eh eh pum vale 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 bueno da igual da igual me he desecho de él creo que hemos jugado bien con con spike el cacas eh lo importante aquí es demostrar la supremacía de eh spike spike el cacutis vámonos eh vámonos madre mía tengo otra ulti recargada tengo otra ulti recargada el el dynamite ese que es god pum que te creías que no no sabía que ibas a ponerle tú eh vámonos vámonos que nos vamos do 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 pum oh la ha parado la ha parado no te creo no te creo que la ha parado tío lo teníamos si nos marcan de vuelta va a ser triste no lo siguiente no te lo puedo creer gol de boss gol del jefe tío gol del jefazo pum ahí está vamos a vamos a controlar aquí un poquito vamos a controlar aquí un poquito perfecto que que ulti que ulti papá que ulti maravilloso te lanzo aquí la ulti porque porque no puedes golazo de mister best que no mister beast ya está mmm el el spike es god pues se dice y ya está dame dame recompensita dame tu recompensa esa aleatoria quien no es tan aleatoria venga a ver que me das pum super especial épico mítico 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 oh my god gadget autodisparo 136 al enemigo más me suben unas cosas por aquí me suben unas cosas por aquí que no te digo yo vale vale voy a jugar otra con spike el caca si le damos una oportunidad a el primo Shaktutururuturur, ¿vale? Es lo único que te quiero decir. Spike tururuturur, voy a por ti. Bueno, nos han cambiado el mapa. Eso es algo que no me he visto venir. La verdad, no te quiero engañar. Pero Spike L. Cacas es muy bueno aquí, te lo aseguro. Nos están reventando las zonas. ¿Vale? Voy a lanzar con Spike al caquitas. No he lanzado la ulti, me pongo very much triste. Papaluca que corre para atrás porque no sé qué está... Papaluca, ¿qué haces, bro? ¿Aquí? ¡Mira cómo los acabo de parar, bro! ¿Cómo los acabo de parar? No lo para nadie. No lo para nadie. Escúchame, Leóncete. Mira, mira, mira. Aquí. ¡Pum! Vale, vale. Me da igual. Me da igual. Te acabo de hacer la 3-14-34. Pregunto. Pregunto por aquí. No estaré yo haciendo la jugada. Estoy, estoy, estoy crecido. Estoy crecido y vamos a perder por mi crecimiento. Vamos a perder por mi crecimiento. Soy consciente de ello, pero en la vida hay que ser un hombre feliz, contento. Papaluca siempre al límite. Yo confío. ¡Pum! 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 Aquí lanzo la ulti. La ulti no me duele. La ulti a ti te duele. A mí no me duele. ¡Bop! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papaluca! Se confiaban. ¡Papaluca, Dios mío! Estoy disfrutando un fútbol cuando no lo he disfrutado antes. Venga, disparamos ahí un poquito de ulti. Bueno, vuelva la ulti y se muere. Perfecto. No, no hay problema, no hay problema. El león, el león que va a... Marca gol. El león que acaba de marcar un golazo. Un maldito golazo sin sentido. ¡Wow! Es decir, ¡wow! Vale, vamos a ver. Especial, especial, especial. Madre mía. Especial, especial, especial. Bueno, dame otra especie. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! Ahora sí que... ¡Sí! ¡Sí! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Pepep! ¡Guapísimo o no! Max Leopardo In the house Madre mía In the house De Flyer Mayer ¡No! Le he... Le he dado sin querer a Spike el cacas otra vez. Bueno, creo que quedan dos partidas. Creo que quedan dos partidas y no hay quien pare a Spike el cacas claramente. Eh... No tengo nada que decir. Es decir, se confía en Spike se confía y ya está. Es decir, si tú tienes algún problema con mi Spike todopoderoso vas y lo cuentas. ¡Toma! ¡Toma! Es decir, nadie puede con él contra la pared. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Márcala! ¡Márcala! ¡Sí! ¡El BIMPRO! ¡No! Nadie puede con nosotros. No lo saben. La presión del cacas es la presión del cacas. ¡Vamos! ¡Vamos! Te lanzo una ulti explotas en mi ulti ¿Lo sabes? Yo lo sé. Se confiaba. Eh... No se pueden meter. Perfectísimo. Madre mía. Madre mía. No estaremos con los mejores jugadores jamás existentes de la faz de la tierra. A ver, a ver, a ver. Cuidadito aquí. ¡Pum! Vale, vale, vale. Él va con su con su super habilidad. A ver. Cuidadito, eh. Nos está haciendo la 314. Nos está haciendo la 314. Aquí, aquí. Cuidadito aquí. ¡Cuidadito! Vale, vale, vale. La, la... ¡Uy! La ulti. ¡Qué bien ha entrado! ¡Qué bien ha entrado! Ya te lo garantizo. Ya te lo garantizo. Ya te lo garantizo. No lo saben. Yo lo sé. ¡Te la paso! ¡Te la paso! ¡No! Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se mueren, que se mueren, que se mueren. Eh, la, la... ¡Ay! La ulti. ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡No! Y bueno, allí va. Mírala, si se está paseando por el campo. Lo que no sabe es que está nuestra Vivi metiendo una presión del tamaño de un jugador super mega profesional. Vale, vale, cuidadito, cuidadito. ¡Pum! Yo los exploto, los exploto. No temo a nada. No temo a nada. No temo... Si temía, tenía que meter el cactus, el cactus. Me está poniendo la presión. Vamos, vamos, vamos. Aguanta. No, no, no. Viene el Edgar. Viene el Edgar, maldita sea. El Edgarcito. Lanzo. Increíble. Te disparo. Te lanzo la ulti. Increíble, increíble, increíble. ¡Pum! ¡No! Me ha levantado en el aire. 30 segundos nos van a marcar. Esta no la salva ni Perry el Ornito Rico. No la salva ni Perry el Ornito Rico. ¡No la salva ni Perry el Ornito Rico! ¡Ay! ¡Oh! La Vivi que acaba de salvarla como si fuera Perry el Ornito Rico. Vamos que nos vamos. La Vivi que no la para nadie. Mírala como baila. Mírala como danza. Golazo de Elvin. Elvin Pro por la carísima. Elvin Pro va volando, tío. Elvin Pro es mi padre. Madre mía. Qué bien jugado. La verdad. Qué bien jugado. Nada que decir. Pum, pum. Golazo. Fácil. Sencillo para toda la familia. A ver. Pum. Bueno, ya. A ver. Abrir una mítica y una legendaria yo creo que ha sido ya demasiado. Chavales. 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 Vamos a volver a por el primo. Eso es una realidad. Una realidad real. Pero, claro. Es que, qué es esto que tengo. Vuelta de tuer. El primo agarra al enemigo más cercano. Pero, pero primo. Qué, qué te pasa, bro. Qué te pasa. Vamos a ver. Te tengo bajito de nivel. Te tengo bajito de nivel. No, no nos vamos a engañar. Pero, confiamos en que la última partida la vamos a ganar con el primo. Si no, lo quito de en medio. Baby Shark Tutururu. Todo tiene un límite. Danamike. Nita. Y el minero. Soy minero. Pero nosotros llevamos a Spiderman. Madre mía. Me borran nada más empezar. ¿Por qué? Porque me he puesto a tanquear como si no me fuera la vida en ello. Como veis, me gusta el abocajarro, ¿no? El fuego a fuego. El no temo a nada. Entonces, a ver. A ver. A ver. A ver. A ti te pillo por aquí. Vale, no te pillo, no te pillo. Vale, vale, vale. Perfecto. A ver si viene a por mí. A ver si viene a por mí. Le puede lancia, le puede lancia. Mira, os lanzo un meteorito. Os lanzo un meteorito. Te estoy lanzando un meteorito, por favor. Te estoy lanzando un meteorito, Dios mío. Te estoy lanzando un meteorito. Nada, nada. No podemos. No podemos, Dios mío. ¿Quién salvará al mundo de Spiderman? Spiderman, Spiderman, no. ¡Es Spiderman! ¡Ay! ¡Ay, lo salvó! ¡Dios mío! Allí. ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado eres! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estoy, 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 estoy ahora mismo diciendo... ¡Qué grito más todopoderoso me ha salido, ¿no? De, de verdadero Brawl Alpha. Vale. Te lo lanzo a ti. No hay problema. Vale. Eh, meteoritazo. Tiro para allá. A ver si puedo dispararte. Eh, perfecto. He conseguido entretener tiempo para que salgan mis compis. Viene con la hipercarga esa de la muerte. Le da igual la vida. Le da igual la vida. Yo te vengo aquí. ¡No! ¡Se la ha pasado increíble! Se la ha pasado, se la ha pasado como... Como nadie. Las cosas como son. Ha hecho ahí un pase triple tirabuzón. Que... Madre, 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 madre. ¿Qué narices ha sido eso? Bro. Me ha quitado dos mil o tres mil de vida de la nada, ¿no? Mira, mira. ¡Pum! Cuatro mil. Mira. El primo. Estás guapísimo. Eres increíble. Eres todopoderoso. Pero yo quiero mi Spike el cacas. Porque ha demostrado... Ha demostrado jugar un poquito... Un poquito mejor. No... No quisiera yo... No quisiera yo llevar la... La contraria. Y... Pero te la llevaré un poquito. Te la llevaré un poquito. Porque ha sido... Ha sido arrollador lo que nos acaban de hacer aquí. Y yo quería poder ganar. Vale. Con cuidadito. Porque esta gente viene... Viene a fuegote, ¿eh? Pero bueno, que... Con el... Ya os digo, con Spike la cosa cambia. Te da una tranquilidad. Una tranquilidad mental. Ahora no veas cómo corre el Edgar, ¿no? Bro. Es decir... Corre... Corre fuertecito. Corre... Vale. Eso es. Eso es. Mira. Pum. Pum. Y ahora te la lanzo aquí. Aquí te la lanzo. Te la lanzo otra vez. Y ya estaría. Y ya estaría. Vamos. El primer golazo. Es que no tiene sentido la diferencia de jugar con un Spike. No tiene sentido. Mira. Esto te lo lanzo aquí. Y ya estaría. Hostia. El tiro que me ha pegado la... La vea, chaval. Nada. Un desafío... Yo creo que... Bastante asequible. Bastante rico. Nudo. Bastante poderoso. Van a marcar ya. Van a marcar ya. Se huele el goleazo. Se huele el goleazo. Pum, pum, pum. Se huele. Se huele. Mira. Yo lanzo la ulti. Pum. La tenemos aquí. Vamos. Vamos. Golazo. Golazo. Tío Freya, por favor. Eso es. No me gusta. No me gusta eso. Hemos ganado. Vamos. Ganadísimo. Ganadísimo. Estelar. Bueno. Spike el cacas. No sé quién tenía dudas. Yo no. Desafío completado. Sí. Increíble. Spike el cacas. A ver qué me das. Felicidades. Nueva reacción. Increíble. Voy a bailar con él. Muy fuertemente. Y, bueno. Un increíble. Star drop. Chicos. Si habéis llegado hasta aquí. Nada más. Te digo. Que. Ha sido. Una pasada. Tengo que decir que Spike el cacas. Mola mucho. Es una pena que. Bueno. El primo no esté ahora mismo. En su mejor momento. O. Que yo soy muy malo. Aquí lo tienes. Short. Temazo. Espero que. No os absorba el alma. Nos vemos chicos. En el siguiente vídeo. Bye bye.